¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva Puerto Rico! El Museo de las Américas Envío de San Juan tiene hoy la noche de Catrinas O sea, la noche mexicana Todo el mundo se disfraza con sus Catrinas y de Catrines Y pues vienen aquí ahí Cochinita Pibil, Pan de Muertos Todas esas cosas Tamales, agua ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Cuando ponen esa canción en México yo lloro Y aquí este es literal nervioso Bueno, pues también se improvisó Un altar de los muertos ¿No? Y pues cualquier persona que quisiera dejar algo allí De acuerdo a sus creencias, ¿no? Pues lo podía hacer Aunque cabe destacar que en Puerto Rico como tal No se celebra el día de los muertos Ni nada que ver Este... Pero... Pues básicamente como es una noche mexicana Pues si se... Básicamente en aprecio a la tradición de México Pues también se tiene el altar de los muertos ¿Qué es la apply? ¡Casi... Cuando vengan a andar con abused mansos ¡Muyreme! No... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva México! ¡Sería Puerto Rico! Pueto no... ¡Corten dismago! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta insolores! ¡Por qué cantando se alegra quizé! Y pues obviamente en la gastronomía como tal, pues obviamente no podían faltar los tacos, el pan de muerto y pues básicamente algunas bebidas tradicionales de México. Y entonces aquí el sábado va a haber festival de música electrónica, por eso que tienen esa tarima ahí bien grande. El Black Coffee. Hacía tiempo que yo no venía para acá. Este es el Museo de las Américas. Ya nos vamos para el carajo. Un mojito de aquí, de El Cafetín. Que es el más movido ahora mismo porque lo que hay son gringos. Ahí hacen actividades gringas, tú sabes, así como excursiones y eso, y pues los traen aquí. Por eso está un poquito lleno. Lo demás todo está vacío. Aquí hay uno bueno también que se llama Sombría Rosa. Y es la que me parecía antes que se me va a arribar a la hermana. Y a eso yo creo que lo quitaron. Pero es temprano, es un jueves y pues es demasiado temprano, así que re jangueo. Se nota que él ven y vivía en Vío San Juan. ¿Sabes por qué? Conseguí parking. Siempre consigo parking. Una persona que no tiene experiencia con Vío San Juan, si hubiese parqueado allá en la puñeta, en la puntilla. Y había pagado parking 10 dólares, qué sé yo, 7 dólares. Y el experimentado sabe que si te das una vuelta, siempre vas a encontrar parking. Porque la mayoría de la gente no se sabe parquear. Ahí estamos, mira. No pagué parking. Conseguí uno aquí, rapidito.